Bueno, evento, hay que atacar, Foy. Escuadra de Hacho, a la derecha, escuadra de Hacho, a la derecha. Pues así envolvemos. Si vosotros llegáis hasta la posición de Gary, pues ya envolvemos la plaza y afrontamos lo que pueda ser. Vale, pues avanza, yo puedo. Si podés ir a la esquina de la izquierda y nos juntaremos ya por el otro lado. Pues vamos informándonos. Venga. Marca de movimiento. O sea, sí, mirando hacia 3.23. Sí, mirando hacia 3.23 esas casas. El objetivo es envolver la plaza. O sea, si pasaríamos esa primera, vamos casa por casa asegurando. No quiero a más de tres tíos por casa. ¿De acuerdo? Comunicación por V. Si hay mucho alboroto porque nos estamos cruzando las comunicaciones con Baker, lo que haremos será alfa y damos la información. ¿De acuerdo? Para que lo sepa que os referís a la escuadra alfa. Luego, como llevamos dos radios, lo que vamos a hacer es... Bueno, os llame a uno, venís hacia mí que yo me pueda comunicar con Tiburón. ¿Vale? ¿Todo entendido? ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Te comunicas conmigo? ¿Te comunicas conmigo como Able? Sí, para adelante. Críos, Críos y Juanma en cabeza. Vale, hay que acceder a la casa que vemos en 3.40. Vamos, Juanma. En línea. Baker, derecho. Jesse, Winter, tomad la casa que hay en 6. La que está a la derecha. God, vete al cobertizo que hay entre las dos casas. Permanecemos aquí un minuto a tomar información. Pasa. Uno en la planta de abajo. ¡Tres por casa! Vale, primera casa. Radio, segunda planta, por favor. Vale, Tiburón, primera línea de casa superada. No vemos enemigos. Procedemos a acceder a la segunda línea de casa. Ok, por aquí me están informando que están viendo enemigos. De acuerdo, voy a moverme entonces dirección derecha. Sí, en la iglesia dicen que ven un enemigo. Vale. Menos ven a uno. Vemos enemigos, abrimos fuego. ¡Mantened posición! ¡Mantened posición! ¡Enemigos en la casa siguiente! ¡Mantenemos posiciones! Ponte el tirador ahí. Hay alguien en esta casa. ¿Aquí ha hecho hay alguien en esta casa? Vale. ¿Quién más está contigo? Tú solo. Sí, yo puedo ir a la derecha. ¡Jesse, a la casa de la derecha! Ven hacia aquí. ¿Veis los muros que hay a la derecha? Dirección 343. Cuidado. Cúbrete. ¡Médico! 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 No, no luches, hijo No luches, ve en paz Nos reunimos en la casa de la derecha del todo Nos reunimos en la casa de la derecha del todo Pasa la casa Pasa, sube la casa, toma posición en la casa Que hagamos reunión rápido ¡Juanma! ¡Juanma! ¿No hay nadie más? Reunión en la casa a la derecha ¿Ves el muro este que hay aquí a la derecha? Vale, nosotros nos vamos a quedar en la casa O sea, tú te vas a quedar en la casa Nosotros vamos a empezar a avanzar por ahí Nos vas a tener que hacer cobertura con la barba, ¿vale? ¡Crios! ¡Crios! ¡Abajo! Bájame a todos que no sea Juanma Todos los que no sean Juanma Abajo Sí, vamos a encontrarnos nosotros ahora Vale, críos En el muro de la derecha hay que avanzar Vamos a tirar humos y vamos a pasar hacia él El flanqueo va por allí, ¿vale? Venga las enemigas, cuidado Vale, tiramos humo y pasamos Críos, vamos Para adelante Vamos, vamos, vamos Juanma, si viene alguien y hace contacto porque se reincorpora algún recluta, mándalo por aquí Avanzar, avanzar, avanzar Ojo con las coberturas Buscad cobertura ¿Veis algo? Juego de cobertura Juanma Mantente firme ahí, soldado ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién queda vivo? ¿Quién está aquí? Vale Avanzamos por la trinchera Pasos seguros Nuestro objetivo es la casa que tenemos en 251 ¿De acuerdo? Escucho a alguien ¿Han alcanzado alguno de los nuestros? Vale Podéis abrir granada Utilizar granada si hace falta contra la casa Granada Granada Granada, la granada Crío, prepárate para saltar Tres Oh, vale Asalta, asalta Hay que saltar Tomad posición en la casa Y no salgáis de aquí Necesito ¿Cuántos somos? Tres Esperamos humo Y llegamos a la casa Donde estábamos antes Ok Aquí parando a la checo Sigue recto Estoy, estamos quietos Estamos quietos Vale Vale ¿Han hecho contacto los que estamos en ataque? Hay que limpiar esta casa Esta casa no puede ser limpia Vale, entrad Asalto ¿Alguien tiene humos? Vale ¿Veis el muro de la derecha? Hay que flanquear por allí Al final veremos una trinchera Hay que avanzar por allí ¿De acuerdo? ¿Tengo radio? ¿Hay radio? Vale Los de la casa Bajar Movemos Corpo a tierra No nos vaya a dar Un francotirador o algo Joder Joder Venga Tranquilidad Hay una trinchera Aproximadamente En 327 Habría que colarnos en la trinchera Pero hay que localizar Los tiradores Sí o sí Vale Será más fácil Que pasemos a alguno Si los tres nos movemos a la vez ¿Vale? Preparados Tres Dos Uno Ya Vamos Situación segura En la trinchera Manteneos seguros Cubriros ¿Estamos todos? Estamos llegados Cúbrete Cúbrete Cubriros Cubriros No opines Sí A ver El objetivo es llegar a esa casa ¿Tenéis alguno humo? Pegaros Pegaros a la izquierda Pegaros a la izquierda Somos cuatro Perfecto ¿Nadie tiene humo? No Vale Granadas en la mano A la de tres Nos levantamos Y se las tiramos a la casa Y nos volvemos a agachar ¿Vale? Capito Una Dos Y tres Eh una cosa Veo que han ido cinco A la vez ¡Ganada! ¿Estáis todos bien? Hemos tenido una baja Vale Vamos a tener que avanzar Sí o sí ¿Eh? Preparados Tenéis una segunda granada Para la avanzadilla Y entramos ¿De acuerdo? Tres Dos Uno ¡Vamos! Vamos Vamos Alfa dentro Alfa dentro Alfa dentro Tengo algo Coged posiciones Oigo paso alemán En la otra casa ¿Eh? ¿Cuántos estamos? Tres Vale Escucho Escucho recargar Un alemán En la otra casa Preparaos para saltar ¿Eh? ¡Vean! ¡Alemán! Abatido Preparaos para entrar ¿Eh? Tres Dos Uno Vamos Están aquí encima ¿Tenéis alguna granada? Hay gente arriba ¿Eh? No sé si le da alguno Hay dos Hay dos Hay otro ¿Eh? Muy buena Muy buena Muy buena Seguid limpiando Tomamos esta casa ¿Eh? Miro 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 De acuerdo Otro arriba Fuera Otro arriba Eliminado Fortificaciones En la iglesia ¿Desde dónde nos disparan? Hay que tomar visión De la De la plaza ¿Eh? Estoy arriba Estoy arriba Cuidado Ojo con las cabezas Y mirad En todas direcciones Vale Oficiales ¿Habéis dado uso A las Braguene? Perdón ¿Lo has interceptado? Siga ahí Siga ahí Siga ahí Siga ahí ¿Eh? Vale 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 Está conmigo ¿Lo tienes? Muerto Escucho pasos Fuera Fuera la nieve Venían He visto a venir Desde 270 Oye 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 Ha estado Ha estado muy bien Pero macho Gracias Os espero Bueno Bien Bien Lo han hecho Muy bien Ha estado muy bien Comunicándome con oficiales Oficial Hemos llegado bastante lejos A la plaza Hemos utilizado una fortificación En la parte delantera De la iglesia de San Mateo Puede ser que ahí tengan algún tipo de material Que si se lo eliminamos Pudiera ser que Que pudiera Ralentizar O hacer que se retirasen En la parte delantera De la iglesia ¿De acuerdo? Vale Nosotros hemos avanzado Hasta la casa De E4 K-Pad 9 Dando a la plaza De la iglesia Vamos a intentar Volver a Avanzar ¿Vale? Cuando llegue allí Te informo Mapa Rápido ¿Sabéis cómo van los K-Pads? ¿Sabéis dónde está Echo 4 K-Pads 9? Vale ¿Veis esas casas Con una trincherita? Ahí hemos Ahí hemos llegado A mandar a alguien Hay que volver a ver Si están allí Y desde ahí Hemos visto un destacamento O algo Algún tipo De interés Algo tienes que tener Porque tiene una fortificación En la parte delantera De la iglesia de San Mateo Que da hacia ellos Vale Llama a todos los zapadores Y te los llevas tú Vale Chicos Habríamos Hemos encontrado Lo que he dicho Confirmamos Ese destacamento Enemigo En el frente de la iglesia Vamos a avanzar Por donde habíamos avanzado Por donde os he dicho Y vamos a tener que cubrir La plaza Porque van a llegar Los zapadores Para poner ahí Un explosivo Intentar destruir Sus fortificaciones De acuerdo Como estáis aquí viéndome Habría que ir a la casa De la marca en movimiento Hacer contacto Con cualquiera Que sea de los nuestros Recogerlo Y volver a hacer La misión que teníamos Reservar los humos Y la granada Y cabeza baja Ahora cuando lo hagamos Claro Tiene que haber ahí Alguien de los nuestros Vale Os comento Aquí a la derecha nuestra Hay unos muretes Siguiendo el murete Encontraremos una trinchera Pasada la trinchera Encontraremos una casa derruida Una vez que tomamos La casa primera Pasamos a la casa segunda Hay que tomar Esas dos casas Para cubrir la plaza Desde la plaza Tendremos visión De la parte delantera De la iglesia Es importante Que os mantengáis vivos ¿De acuerdo? ¿Tenemos médico? Copy Médico El último ¿Vale? Preparado Abre Juanma y Críos 3 2 1 Que pase Juanma, Críos y Jessy Ya Enemigos Aguantad Aguantad Que están en la trinchera Que están en la trinchera Que teníamos que pillar Vale Movemos Movemos el plan Vamos para la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Perdón Que me he equivocado de botón ¿Eh? Casa de izquierda Vamos a avanzar por aquí Enemigo baja Adelante Seguimos Vamos, seguimos 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 Vamos, pasamos Adelante Disparo, disparo Adelante Localizarlo Localízalo Granada Doble granada Estamos todos Nos han descompuesto ¿Quién está cerca nuestra? Yo Aquí abajo Solo estamos nosotros Tengo infantería delante 2'46 No luches Déjate caer Morfeo ¿Eres tú? ¿Con cuántos estás? ¿Puedes combatir? Vale, mantente Voy a intentar refugiarme contigo ¿Tienes al médico por allí? Nos están rodeando Morfeo ¿Qué estás? ¿En la casa de dos pisos? ¿Morfeo? Estoy solo Con cuidado Nos han avanzado una línea ¿Has venido tú solo? ¿Te has encontrado con alguien? No Solo Solo No sé dónde están los demás Oigo pasos Oigo pasos en la casa siguiente Oigo pasos en la casa siguiente Enemigo en la casa siguiente ¡Muerto! Vale, estamos llegando al... No me puedo comunicar con él Porque no tengo radio Winter, ¿sigues vivo? Tenemos que intentar avanzar por la izquierda ¡Muévete hacia el muro! ¿Me disparan? ¡Joder! ¿Cómo te han dado desde aquí? Veo refuerzos por allí Ya estoy llagando Voy a tropezarme con él ¿Por qué no me mandan los putos refuerzos? Ya está Engacho Sigue con él ¡Alfa! Vale, vale Seguid, seguid, seguid Vamos, vamos He visto unos refuerzos de infantería Pasar a lo lejos De... En 333 Pero tenemos que seguir llegando a esa casa Vamos De seguido, eh De seguido a la casa ¡Vamos! Pasar, pasar, pasar Hachos ready Yo ya estoy, eh Vale, hay que avanzar a la siguiente casa Que estaría pegada a esta, ¿vale? Vamos 3, 2, 1 Voy Tengo alguna radio conmigo No No Vale ¿Veis el muro que hay en 2, 91? ¿Veis? ¿Veis el muro de 91? Vamos Que nadie asome la cabeza, eh ¿Tenéis granadas? Sí Lanzar Lanzar una hacia la puerta de la iglesia Dirección 232 Oigo Oigo un vehículo, eh Tirarlo Y seguimos avanzando Hacia la siguiente línea de casa Que está en 306 Ya Vamos Vamos, 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 vamos Disculpa ¿Los suministros enemigos Se pueden destruir? Con la F Ok Pasar, 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 pasar Pasar, pasar, pasar Pasa, pasa Busca un hueco Hay que entrar, eh Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto Hay que meterse en esas casas en ruinas, eh ¿Preparados? Salto primero Venga MG en mi posición MG en mi posición ¿Hay alguien conmigo? Bueno Nos hemos estancado aquí No sé cómo se va a resolver Yo creo que la partida va a terminar ya Porque no hemos logrado ni siquiera avanzar Aunque ha estado muy bien Estas dos avanzadillas En esta hemos avanzado bastante más Me hubiera gustado más avanzar rodeando la casa Si seguramente hubiéramos conseguido más Ah, mira Podríamos Bueno Un destacamento de llegada ahí Médico 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 Alfa, reunión en la iglesia Un muy para adentro Vale, americanos ¿Queréis una prórroga de cinco minutos? A ver si lo conseguís Como quiera Por mí, sí ¿Estás por aquí? Bueno Reciben refuerzos ¿Dónde está el destacamento? ¿Cuál prórroga? Si están perdiendo Mejor que nos... Vale, chicos Avanzamos hacia la iglesia Pasada la iglesia Hay una casa destruida Hay que meterse a esa casa destruida Tirador Flanco izquierdo Tirador dentro de la iglesia Médico Están viendo detrás A través del humo, tío Tirador dentro de la iglesia No luches, hijo No luches Tirador eliminado ¡Páncer! ¡Páncer en la carretera! ¡Páncer en la carretera! ¿Hay algún antitanque? Puta, 83 ¿Que te escucha o no? Si te escucha, sí No, que no hay ningún antitanque que te escuche Vale Eh... Vamos a saltar la casa que hay en 327 ¿De acuerdo? La destruida Vale, el tanque va a apuntarnos hacia nosotros O sea, que suerte ¡Avanzo! No puede parar por radio Aunque... Fumare Es que... Y ya con un tanque O sea, esto ya es... Laudica Vamos a hacer último refuerzo Pero esto... Ah, vale, fin Bajaros todos al canal del eje Y los al eje Los americanos lo han tomado Eh... A los que nunca habéis jugado este modo de juego que os ha parecido Juegan sin rayitas, ni señales arriba, ni nada ¿Os ha parecido más difícil, más fácil? ¡Adiós! Todos los americanos, por favor, ponedos en las puertas Eso es, o blanqueamiento de criminal de guerra Voy a hacer unas fotos primero, eh No fusiléis todavía No tiene granadas ¿Qué ha sido el cabrón? ¿Quién ha sido el cabrón? Que nadie dispare ¿Qué ha sido el granada? ¡Chavales! Que quiere hacer el de las fotos Y ahora, que tenemos que hacer Bueno, los que quedan Porque no sé quién ha sido el gracioso de la granada ¿Alguien puede fregar a la gente que ha quedado ahí? Que nadie camina, que le tire granadas, por favor Vamos caminando Que con esta foto A ver, alemanes, hacer una fila Lo de la MG ya es pasarse, eh Así te quita las ganas de que te fusilen Vale, y dejar espacio a la MG, alemana No, no, no Con MG también, joder ¡Que acabe pronto, cobardes! A los oficiales y a los hermanos lo dejáis Claro, claro Es lo más justo ¿Podemos matar ya? No, espera, espera, que estoy haciendo foto El casco blanco va a durar menos ¿Y qué hice, Hacho? ¿Y qué hice, Valogen? Está bueno eso Venga, la MG a todo el mundo Y el resto al casco blanco Por favor Espera, espera, que quiero desde la perspectiva americana Me va a poner a ver cómo se ve El peloto Eh, pero no se ha suicidado Eh, he hecho fotos He hecho fotos Los oficiales al frente, eh Que la palma primero Aprovechad para hacer fotos para el concurso de fotografía Un segundo, un segundo Nadie parezca No los matéis a ellos ¡Matadme a mí! Hostia, pues he sido de los últimos que han muerto, eh No los matéis No los matéis a mí No los matéis a mí ¡Papá! Gracias.